Hola amigos, el día de hoy vamos a disfrutar unas ricas y deliciosas enchiladas de chiltepín verde, miren nada más Este es el chiltepín verde, que tiene otro sabor, cuando es chile, o sea chiltepín seco, sabe diferente la salsita Cuando es verde también está con ganas Entonces aquí tenemos los jitomates con el chilito, se están asando aquí a fuego lento ¡Nos vemos! Y así quedó esta salsa amigos Esta poderosísima salsa A esta salsa no le pusimos ajo Para que se sienta el sabor Del chile chiltepín Amigos vamos a disfrutar de estos chicharroncitos Miren, con las enchiladas Bien ricos Y bien deliciosos Este chile no está frito amigos Es puro chile molcajeteado Y así vamos a ir haciendo nuestras enchiladitas Porque vamos a disfrutarlas Ricos chicharroncitos Entonces ahí va a ir la grasita Molcajeteadas saben bien sabrosas Aquí ya tenemos Los chicharrones calentándose Miren la mantequita como está hirviendo Los pusimos aquí Mientras hacemos las tortillas Vamos a ir este, miren Mientras hacemos las tortillas se van a ir calentando Y ya cuando vayamos a disfrutar Las enchiladas Ya van a estar totalmente listos Amigos ya quedó la pila de enchiladas Ya aquí está la última Ya está todo Aquí está mi plato La salsa por si queremos más Aquí están ya los chicharroncitos Y vamos a probar Ya trajeron el quesito fresco Miren a disfrutar se ha dicho amigos Aquí están las enchiladas Vamos a agarrar una La última que hizo mi bella Rosita Aquí tenemos queso En este chulo plato de Sacualpan Allá de Guerrero Saludos a toda la gente de Sacualpan Ahí se nos ven Aquí tenemos los platos Que vienen directamente de allá Tienen los chicharroncitos La salsita por si hace falta A disfrutar Aquí vamos a ir agarrando Son buenísimas las enchiladas amigos De verdad Una delicia Ahorita vamos a disfrutar Aquí con la familia Solo queríamos compartir este video Con ustedes para saludarlos Agradecerles todo su apoyo Gracias a todas las personas Que estuvieron acompañándonos En este pequeño video Les pedimos de favor Que nos dejen por ahí Su like Su comentario Y nos apoyen Compartiendo el video Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!